Bueno, en esta segunda parte del tutorial sobre cómo aprender a utilizar Evernote vamos a aprender a configurar así de inicio tus notas y tus libretas para que puedas empezar a utilizarla y en un vídeo posterior ya empezaremos a ver herramientas más complejas y más especializadas. La verdad es que es una aplicación súper fácil de usar y es muy amigable entonces no tienes por qué tener ningún problema. Lo primero que vamos a hacer aquí es seleccionar la opción gratis siempre hay la posibilidad de que posteriormente la compres, la hagas más grande pero pues prueba primero si te gusta y ya después tomas la decisión. Pues de aquí te da la bienvenida y bueno, aquí incluso la misma aplicación te va llevando de la mano para que realices diferentes procesos y diferentes, pues sí, que uses diferentes herramientas el primero es crear una nota, entonces cuando tú le des clic a este numerito que es como un link, te va a ir guiando, si se fijan aquí a través de la aplicación para que conozcas la interfaz de toda la aplicación. Entonces aquí te dice que para crear una nueva nota simplemente des clic, aquí ubica la interfaz en PC es un poquito diferente, el programa está diseñado ligeramente diferente pero la verdad es que es sutil, o sea, con este es prácticamente igual y no tienes por qué tener ningún problema. Igual si te atoras, pues ahí en comentarios escríbeme una captura de pantalla y con mucho gusto te ayudo. Entonces de aquí, miren, le voy a dar en nueva nota que me dice que es donde voy a poder hacer cosillas o sea, hacer notitas y aquí nos da un apartado para título y aquí lo más fácil y lo más directo, digamos, pues es poner texto, ¿no? Aquí ya ustedes van a ir escribiendo, ya sea en su celular o en su compu van a ir escribiendo diferentes cosas a este texto lo podemos cambiar la letra, nos da algunas básicas si se fijan, aquí tú puedes ir cambiando la letra puedes cambiar también el tamaño puedes poner negritas, itálicas, subrayadas puedes cambiarla de color también si así lo deseas y también otra cosa que está padre es que puedes ir subrayando a lo mejor tú vas a hacer unas notas y quieres subrayar alguna idea principal también le puedes quitar el subrayado sin ningún problema puedes también crear viñetas el lenguaje es muy parecido al que seguramente estás familiarizado ya sea con Word, con notas o con cualquier programa de texto o sea, no es nada complicado igual este, control C es copiar, control V pegar o comando si es mal las viñetas también las puedes quitar puedes ponerle una lista también de viñetas y una de las cosas que a mí más me gustan de esta aplicación es que en estas notas de texto puedes ponerles una casilla que está aquí una casilla para palomear pendientes o para palomear listas entonces si por ejemplo esto fuera una lista del super y yo ya compré esto y esto pues ya le puedes poner la palomita y lo padre de esta aplicación pues es justamente que tú lo haces aquí en tu compu pero cuando entras a tu cuenta en alguno de tus dispositivos móviles automáticamente se sincroniza entonces hay días que a lo mejor saliste a trabajar fuiste a dar una plática con algunos enrolados y quedaste de mandarles algo entonces lo anotas aquí en tu lo anotas en tu celular en la aplicación de Evernote y cuando tú llegas a la casa que ya aprendiste la compu que a lo mejor ya te metiste a Facebook a buscar lo que les querías mandar ahí mismo en la aplicación de la compu ya se actualizó lo que tú escribiste en el celular con anterioridad bueno, esto es para crear nuevas notas aquí si se fijan tengo yo enero 2007 si yo hago otra nota pues va a ser me la va a poner por separado le voy a poner nada más número 2 yo puedo copiar también de una nota a otra es muy sencillo el lenguaje insisto es muy similar a como ya lo a como ya lo tienen en otras plataformas como Word y bueno de las notas hagan de cuenta que es como si fuera una hojita suelta cada nota nos pasamos a las libretas que van a tener aquí en su apartado de la izquierda van a tener ahí ahí donde digan notas, libretas, etiquetas papelera, etc les va a poner también notas recientes que es lo último que han escrito y también a lo mejor al principio no utilizan tanto los atajos porque tienen poquitas cosas pero imagínense por ejemplo que en algún momento tienen ya 30 libretas con 10 notas en cada libreta pero las notas que más utilizan son 3 en diferentes libretas pues para no estar buscando cada vez la libreta y la nota y todo pueden ir estableciendo atajos que les va a poner aquí los atajos los vamos a ver en un siguiente tutorial ahorita lo que quiero que hagamos es una nueva libreta a mi me dio esta por default que fue mi primer libreta y que es donde tengo la número 2 y señor cardamomo nota de prueba pero si yo me regreso aquí a libretas y le doy nueva libreta le voy a poder poner libreta para tutorial que es mi segunda libreta si yo le pongo privada es una libreta a la que solo yo voy a tener acceso o sea solo yo la voy a poder ver nadie más va a poder ver su contenido pero si le pongo compartida ah miren aquí me puso me puso aquí que mi correo estaba como mal bueno lo voy a dejar para el siguiente tutorial porque ya no me ya no me permitió aquí este hacerlo fallas técnicas ni modo pero ahorita en el siguiente lo solucionamos vamos a ver